Entendieron que dije algo. Yo no me considero amigos, conocido. A partir de ahí lo que no puedo controlar es las respuestas de todo el mundo y cada uno que haga lo que le dé la gana. Palabras de Piqué, esta mañana en Japón, Sergio. Sí, buenas tardes Pilar, donde mañana va a jugar el Barcelona a la semifinal del Campeonato del Mundo de Clubes. Piqué ha hablado de Arbeloa, como acabamos de escuchar, pero ha hablado también de Ramos y de otros futbolistas que han polemizado con él por sus últimas declaraciones. Ni los 10.500 kilómetros que hay entre Barcelona y Yokohama han sido suficientes para alejar a Piqué de las preguntas sobre Álvaro Arbeloa. No, no tengo nada más a decir. Vaig decir que no era un amigo, que era un conocido. Después cada uno va a traer la conclusión. Cada uno va a interpretar el que va a querer. Y lo que había que interpretar era esto. A mi amigo Gerard cualquier día pongo la tele y le veo en el Club de la Comedia, seguro que hablará del Real Madrid. Yo no me considero de amigos, conocido, conocido pero no amigo. Sergio Ramos le contestó en Villarreal. Que tenga un poco de respeto por el Real Madrid, por los compañeros de profesión. Y hoy también ha habido respuesta para él. Su papel es el normal de un capitán, yo también lo admiro, lo digo de verdad, lo digo de corazón. Esteban Granero, ex del Madrid, se unió al lío en este caso por Twitter, diciéndole a Piqué que olvide los complejos y respete a sus superiores. Lo que no puedo controlar es las respuestas de todo el mundo y cada uno que haga lo que le dé la gana. Piqué, al menos hoy, no tenía más ganas de combate. Y en clave selección, a igual de conciliador, ha opinado esta mañana Vicente del Bosque. Estos son pequeños escarceos que espero que no conduzcan a nada y que tengamos siempre la misma cordialidad y la misma convivencia que hemos tenido en el pasado. La próxima cita, en marzo.